En la creación de contenidos ponemos atención a cada detalle. Queremos que toda nota o dato sea importante para el lector y esperamos que esté siempre actualizado. Con tanta información a veces olvidamos cuál es la manera adecuada de presentarla y terminamos creando un producto excelente en contenido, pero inaccesible de difícil navegación y lectura. Evita este problema siguiendo las siguientes recomendaciones y haz de tu proyecto multimedia un producto funcional. Gracias por ver el video.